El medallista olímpico Daniel Aceves, quien será el mexicano portador de la antorcha olímpica en los Juegos de Río 2016, dijo sentirse agradecido y orgulloso por esta situación. Un honor que agradezco y reconozco por parte del Comité Olímpico Internacional, para que a su servidor participe como relevo de esta antorcha el día 14 de julio en la ciudad de Curitiba, capital de Paraná, al sureste de Brasil. Al participar en la presentación de la antorcha olímpica ante medios de comunicación, Daniel Aceves, quien ganó la presea de plata en lucha grecorromana en Los Ángeles 84, señaló que con este recorrido se está reanimando el espíritu olímpico, más allá de los problemas sociales, políticos y económicos que han rodeado a esta edición. Pero este símbolo, sin duda alguna, viene a reiterar los mejores valores del olimpismo internacional, también del paralimpismo, se cumplen 80 años de que la antorcha olímpica aparece como símbolo olímpico. Hay que recordar que fue en Berlín en 1936, la primera ocasión que se despliegue un esfuerzo para que uno de los símbolos que el varón Pierre de Coubertin hubiera imaginado se materializara. Y es precisamente a partir de ese entonces que de manera ininterrumpida el fuego olímpico, la antorcha olímpica, han acompañado uno de los eventos más importantes de la humanidad. La antorcha olímpica, al final de su recorrido, habrá visitado 83 ciudades y pasado por las manos de 12.000 portadores, entre los cuales el exluchador mexicano será el número 111 de los relevos que se hacen en Curitiba. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Eric Gómez, Notimex.